Y le pido a mi Señor que me rame sobre ti todas sus pasas en tu interior Te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón Que Dios te bendiga y prometa cada día que yo vive en tu corazón y te dé una nueva vida desde hoy Y que voy a su amor a través de mis manos y que expulse al temor a la luz y al llanto Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso Y que hoy mismo bañen con su luz las sombras de tu pasado Resultó en ti Un cordial saludo para todos los que nos escuchan Hasta ahora recuerda hermano que yo rezo por ti Un saludo especial para las parroquias Nuestra Señora de Lourdes Y los santos apóstoles Pedro y Pablo Igualmente para todos los fieles de la Arquidiócesis de Cartagena En los distintos lugares donde se puedan encontrar Recuerda que yo rezo por ti Un saludo también para todas las personas de las parroquias Inmaculada Concepción Nuestra Señora del Perpetuo Socorro De Nuestra Señora del Rosario Recuerda Recuerden hermanos Que también rezo por ti Les invito Pues A que iniciemos un momento De oración Donde vamos a poner cada una de nuestras intenciones Te invito para que si quieres a través de los comentarios También puedes escribir tu oración Y así todos los hermanos que nos puedan sintonizar y escuchar También pues puedan unirse a esta petición o esta oración Que tú tengas en especial en el día de hoy En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Démosle gracias a Dios Por todo lo que Él nos regala Démosle gracias a Dios Por todo lo que Él hace en nuestras vidas Démosle gracias a Dios Porque nos permite vivir hoy Este domingo de Ramos En familia Y pidámosle muy especialmente Para que nos permita estar unidos En medio de la diversidad Que podamos encontrar En cada uno de ellos Tintes distintos Estilos distintos Pensamientos distintos A veces hasta en la misma familia Se ven costumbres distintas Respirámosle al Señor hoy Para que en medio de esa diversidad Nos permita estar unidos Y comenzar e iniciar viviendo este domingo de Ramos En familia Encomendémosle al Señor Especialmente esta pandemia Por la cual el Papa Francisco también nos pide Que oremos mucho Por cada uno de los fallecidos De sus familias Pidamos la salud De todos aquellos Que se encuentran contagiados Y por todos aquellos enfermos Que no solamente Padecen del coronavirus Sino de cualquier otra enfermedad Para que el Señor Los fortalezca en este momento Ya que a raíz Pues De este virus que se ha expandido También están pasando muchas necesidades Todos los lugares Que prestan su servicio de salud Los hospitales Los hospitales Clínicas Pidámosle también Por todo el personal que trabaja ahí Que labora Y por todo el personal logístico Que ayuda Pues en esta labor Para prestar seguridad Y cualquier otro servicio Encomendémosle a Dios Especialmente Esta pandemia En nuestras oraciones También Oremos Hoy el Señor Por algunas de las intenciones Particulares Las cuales hermanos Muy necesitados Han pedido Su oración Pedimos Por la salud De nuestra hermana Sandra Que lo necesita mucho En este momento Pedimos Por la fortaleza De la familia Acevedo Marimón Pedimos Por la salud Y por nuestra recuperación De Tlauda Tlaudia Sarmiento Madera Y en especial Vamos a pedir hoy Por el eterno descanso De nuestro hermano Álvaro Daza Guzmán Fallecido En el día de ayer Pidamos Por estas comunidades De la inmaculada Concepción En soplaviento Y la santa Cruz de Higueretal Que se encuentra En un momento De dolor En estos momentos Por él Pidámosle Por un año Más de vida De nuestras hermanas Andrea Carmona Gloria Auxilio Carmona Y de Argenis Julio Que el Señor Las bendiga mucho Y les siga concediendo Muchos años Más de vida Igualmente Hermano Ponle En tu intención A tu familia Ponle en tu intención Aquella necesidad Preocupación Todo esto Que te está Inquitando A raíz De esta pandemia Que ha surgido En todo el mundo Y que está afectando Hoy A nuestro país En todos los lugares Donde nos podamos Encontrar Encomiéndale Al Señor En tu oración Esas intenciones Responderá y en tu oración Te adoramos Señor Verdadero Dios Y verdadero hombre Realmente presente En este sacramento Te adoramos Señor Salvador Salvador nuestro Dios Con nosotros Fiel y rico En misericordia Te adoramos Señor Rey y Señor De la creación Y la historia Te adoramos Señor Vencedor Del pecado Del pecado Y de la muerte Te adoramos Señor Amigo del hombre Resucitado Y vivo a la derecha Del Padre Te adoramos Señor Hijo unigénito Del Padre Que bajaste Del cielo Por nuestra salvación Respondemos ahora Creemos En ti Señor Que te inclinas Ante nuestra Seria Creemos En ti Señor Cordero Inmolado Que te ofreces Para rescatarnos Del mal Creemos En ti Señor Buen Pastor Que das la vida Por el rebaño Que amas Creemos En ti Señor Pan vivo Y medicina De inmortalidad Que nos das Vida eterna Creemos En ti Señor Ahora vamos A responder Libranos Oh Señor Del poder De Satanás Y de las seducciones Del mundo Libranos Señor Del orgullo Y de la presunción De poder Prescindir De ti Libranos Señor De los engaños Del miedo Y de la angustia Libranos Señor De la incredulidad Y de la desesperación Libranos Señor De la dureza De corazón Y de la incapacidad De amar Libranos Señor De la dureza De corazón Y de la incapacidad De amar Libranos Señor Y ahora vamos A responder Sálvanos Señor De todos Los males Que afligen A la humanidad Sálvanos Señor Del hambre De la escasez Y del egoísmo Sálvanos Señor De las enfermedades De las epidemias Y del miedo Del hermano Sálvanos Señor De la locura Devastadora De los intereses Despiadados Y de la violencia Sálvanos Señor De los engaños De la información Maligna Y de la manipulación De las conciencias Sálvanos Señor Ahora vamos A responder Consuélanos Señor Mira a tu iglesia Que atraviesa El desierto Consuélanos Señor Mira a la humanidad Aterrorizada Del miedo Y de la angustia Consuélanos Señor Mira a los enfermos Y moribundos Oprimidos Por la soledad Consuélanos Señor Mira a los médicos Y a los operadores Sanitarios Extenuados Por el cansancio Consuélanos Señor Mira a los políticos Y a los administradores Que cargan con el peso De las decisiones Consuélanos Señor Ahora vamos A responder Danos Tu espíritu Señor En la hora De la prueba Y la desorientación Danos Tu espíritu Señor En la tentación Y en la fragilidad Danos Tu espíritu Señor En el combate Contra el mal Y el pecado Danos Tu espíritu Señor En la búsqueda Del verdadero bien Y de la verdadera alegría Danos Tu espíritu Señor En la decisión De permanecer En ti Y en tu amistad Danos Tu espíritu Señor Ahora respondemos Ábrenos A la esperanza Señor Si el pecado Nos oprime Ábrenos A la esperanza Señor Si el odio Nos cierra El corazón Ábrenos A la esperanza Señor Si el dolor Nos visita Ábrenos A la esperanza Señor Si la indiferencia Nos angustia Ábrenos A la esperanza Señor Si la muerte Nos aplasta Ábrenos A la esperanza Señor Oh María Tu resplandeces Siempre En nuestro camino Como signo De salvación Y de esperanza Nosotros Nos confiamos A ti Salud De los enfermos Que bajo la cruz Estuviste Asociada Al dolor De Jesús Manteniendo Firme Tu fe Tu salvación De todos Los pueblos Sabes De que tenemos Necesidad Y estamos seguros Que proveerás Para que como Encanada Galilea Pueda volver La alegría Y la fiesta Después de este Momento De prueba Ayúdanos Madre Del divino Amor A la voluntad Del Padre Y hacer Lo que nos dirá Jesús Quien ha tomado Sobre sí Nuestros sufrimientos Y ha cargado Nuestros dolores Para conducirnos A través De la cruz A la alegría De la resurrección Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre De Dios No deseches Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Lídanos De todo peligro Oh siempre Virgen Gloriosa Y bendita Amén Y los voy a invitar Para que de manera Especial Recordemos hoy Las palabras Que nos ha dado El Papa Francisco En esta celebración Del Domingo de Ramos Ya él pues Ha celebrado En Roma Y quisiera resaltar Algunas palabras De su homilía Especialmente En este momento En que vivimos Esta pandemia Papa Francisco Ha titulado O titula Pues Vatican News Su homilía Así Redescubramos Que la vida No sirve Si no se sirve El pontífice Preside La celebración Eucarística Del Domingo de Ramos Y la pasión Del Señor Nos invita A no tradicionar Ni abandonar Lo que de verdad Importa A los jóvenes Les invita A tomar como ejemplo Los verdaderos Héroes de hoy Y a jugarse la vida Como ellos Sirviendo A los demás Pero me llama La atención En especial Que el Papa Ha mencionado Esta palabra Que de hecho La estaba reflexionando En el día de ayer Muy oportuna Pues para la pasión Del Señor Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Recordemos que Hoy Domingo de Ramos Se lee La pasión del Señor Él ha tomado Pues este versículo Que lo encontramos En Mateo Lo encontramos En el Evangelio Según San Mateo Pues Y ahí Nos dice el Papa O explica Hoy En el drama De la pandemia Ante tantas Ante tantas Certezas Que desmoronan Y con el sentimiento Y de abandono Que nos sopeña El corazón Jesús nos dice A cada uno Ánimo Abre el corazón A mi amor Sentirás el consuelo De Dios Que te sostiene Asegura El Papa Igualmente Ha dado un mensaje A los jóvenes Para vivir La jornada Mundial De la juventud En cada una De las dioses Queridos jóvenes Miren los verdaderos Héroes Que salen A la luz En estos días No son los que Tienen fama Dinero Y éxito Sino los que Se dan a sí mismos Para servir a los demás El Papa Ha pedido A los jóvenes Que se sientan Llamados A jugarse la vida No tengan miedo A gastarla Por Dios Y por los demás La ganarán Papa nos invita Así entonces A mirar A todos Esos Héroes Que en este momento Son los médicos Las enfermeras Los camilleros Y todas esas personas Pues que Hacen Todos sus esfuerzos Para que Realmente Todos puedan ser Atendidos Para que Pueden la vida Por encima De cualquier Otro Interés Y pues Nuestro arzobispo También Nos ha mandado Un mensaje Que pues Compartiré A través De El whatsapp A todos los que Quieran que les llegue Su whatsapp Pueden poner Su número De teléfono También En los comentarios Y les pueda llegar Este subsidio Les pueda llegar Estas palabras Que nos dice Nuestro arzobispo Apreciados sacerdotes Animadores De comunidades Movimientos Eclesiales Religiosos Y religiosas Y ustedes Familias Que se encuentran En el cielo Este subsidio Entonces anexo a eso Estaré publicando Por los Por los medios Digitales Por las redes Sociales Pues el link De la arquidiosis Donde podemos Descargar Este subsidio Del domingo Del domingo De ramos Que nos lo ha mandado En la noche De ayer Nuestro arzobispo Para que lo podamos Compartir De una manera Más completa Él había Pues mandado Antes Un subsidio Donde estaba Todo el programa O las celebraciones De la semana mayor Pero en la noche De ayer Ha enviado Pues un subsidio Donde se encuentra De manera más completa El domingo De ramos Así que recuerda hermano Que el papa Y el arzobispo También Pues rezan Por ti Y pues De igual manera Les hago la invitación Para que Podamos Vivir esta semana Santa En la familia Con Estas invitaciones Y motivaciones Que nos hacen Puedes hacerlo Publicando Tus fotos De esta celebración En familia En el numeral Semana Santa En familia Para la parroquia De San Pedro En numeral Parroquia Zap Con doble P Y Para la parroquia Nuestra Señora De Lourdes Numeral Parroquia Bonanza También Todos podemos Publicar Pues nuestras fotos Toda La arquidiócesis En general Numeral Semana Santa En familia Y numeral Quédate En casa Pues ojalá Podamos Compartir Esta bella Experiencia Igualmente pues Yo he sacado Por medio De las páginas La personal Y De las dos parroquias Un pequeño Una pequeña imagen De una manera Tratando de que sea Muy sencilla Para entender Para entender Mucho mejor Las indicaciones Que nos pide hoy Pues la arquidióces Para celebrar En familia Hoy es el día De la humildad Se realiza Un pequeño altar Donde pondrás Una planta Un crucifijo La biblia Y agua El cual estará En el centro De la familia Inicia Con la invocación Realiza un cántico En familia Nos proponen En el folleto La canción Vamos a bendecir Al Señor Luego leemos El evangelio De Mateo Capítulo 21 Versículos 1 al 11 Se nos invita A compartir En familia La reflexión Del evangelio Recuerda que En el Unidad De encontrar Esa bella Reflexión En familia Pidiendo Por todas Las peticiones Y especialmente Tenemos Pues Unas Peticiones Que ya también Trae el folleto Para que oremos Junto a ellas Y no olvides La transmisión En vivo De la Eucaristía La arquidiócesis Lo estará haciendo Al mediodía Presidida Por nuestro Arzobispo Pero también Tenemos La celebración La oportunidad Por televisión Estarán transmitiendo La celebración Del Papa Lo importante Pues Es que no te Quedes Sin vivir Tu Santa Eucaristía O pues Si tu párroco Ha tenido La oportunidad De poder hacer La transmisión En vivo Pues también Únete pues A tu parroquia Tenemos Diversas oportunidades Aprovechemosla Y vivamos Este domingo De ramos Como la semana Mayor Como la semana Santa Este domingo Pues recordemos Se recuerda Se recuerda La entrada Triunfante Del Señor A Jerusalén Y se recuerda La pasión Del Señor Que es bastante Larga Bastante Extensa Pero pues Meditemos Con ella Con mucha Atención Meditemos Estos misterios Que se celebran En este domingo Pues de ramos Y no se te olvide Que puedes unirte Con un signo En tu puerta O cortando O cortando Un ramo Más bien Poniendo una plantica Sembrando Una plantica También puedes unirte Hoy Para ayudar Al medio ambiente Pues en tu puerta Puedes poner Una matera Puedes poner Una pequeña rama Pero se nos invita Que hoy No cortemos Ramos Sino que simplemente Pongamos Un pequeño signo En las puertas De nuestras casas Bueno No siendo más Les dejo La invitación Para que vivamos Este domingo De ramos En familia Numeral Semana santa En familia Y recuerda Que rezo Por ti Muchas Bendiciones Que tengas Un feliz día Es por ti Es por ti Y que fluya su amor A través de mis manos Y que fluya su amor A la luz que hayan llanto Y que fluya su amor Si No Es por ti Mucho